Los emprendedores nos siguen sorprendiendo. Bárbara Crespo hoy nos trae dos propuestas que se abren paso en el mundo gastronómico. Veamos. La producción de alimentos artesanales era un oficio que se guardaba como un misterio. Hoy en día eso ha cambiado. Existen maestros enseñando a emprendedores a saborear la vida. Yo no enseño a hacer recetas. Yo enseño a movilizar desde tu ser la pasión por hacer algo. El know-how o cómo hacer las cosas es su modelo de negocios. Decidió dedicarse a formar a otros y que ellos comercialicen productos. Sería maravilloso que una persona en un barrio de Caracas pudiera saber cómo se hace lo que come. Identificó una oportunidad en el mercado. Venezuela tiene alta tasa de consumo de charcutería, pero no hay tradición de manufactura. En sus cursos aprenden a hacer conservas y embutidos, incluso en casa. Para mí es un gran orgullo ser reconocido por el olimpismo de la gastronomía venezolana. Que estas iniciativas permeen, se contagien o piquen a todos los venezolanos es el sentido. Y además hay una cosa, una falla de mercado. Como un país tropical donde tú agarras y lanzas una semilla y germina una mata, hasta hace nada tú ibas a un restaurante, un evento y preguntabas por un picante, todo el mundo se veía la cara, sale corriendo y te traían un producto que no es de aquí y es químico. Entonces yo digo, mira, vale, aquí hay un tremendo filón para el cual es experimentar. Él vende frascos que comunican y conectan. Su producto lo incorporan otros emprendedores y lo disfrutan en muchas partes del mundo. Una señora me llamó desde Frankfurt. Señor Montemayor, tenía 25 años sin probaraje y dulce. Usted no sabe la alegría que me ha dado. Y bueno, pues eso me hizo el día. Las ganas de comer cosas sabrosas y el espíritu emprendedor están revolucionando la gastronomía en nuestro país. Los invito a dejarme sus comentarios en mi cuenta de Instagram, arroba barbycrespo. Gracias por acompañarme en Historias de Emprendedores.